En el video anterior se mostró una generalidad de la ilustración, así como el contexto histórico de la misma. En este nuevo video se hablará de algunos ilustrados y las ideas principales o acciones que realizaron, así como ciertos movimientos sociales y políticos que se desarrollaron influenciados por la ilustración. Retomando las ideas expuestas en el video anterior, recordemos que la ilustración fue un proceso que se desarrolló durante varios siglos, abarcando diversas ramas del pensamiento. Para entender un poco su importancia, empezaremos comentando tres pensadores ilustrados, Isaac Newton, Denis Diderot y Immanuel Kant. Una de las características del pensamiento ilustrado fue buscar un orden establecido, lo que se entendía por orden natural que debería responder a razonamientos críticos amparados en la experimentación. Pero antes de que los ilustrados creyeran encontrar este orden en la sociedad, lograron comprobarlo para el universo, gracias a Isaac Newton con la ley de la gravitación universal. Aunque antes de él, algunos filósofos y matemáticos habían teorizado con una fuerza invisible que atraía a los cuerpos celestes, fue Newton quien logró unificar dichas teorías. Con esto, se demostraba que el universo respondía a leyes y que estas leyes podían conocerse y estudiarse. Junto con este conocimiento físico matemático, se fueron desarrollando otros igual de importantes dentro del plano de la química, la biología y la economía. Los conocimientos acumulados favorecieron los descubrimientos e inventos tecnológicos que llevaron a la conformación de una nueva industria con el uso generalizado de las máquinas, siendo la más importante la máquina de vapor, empleada fundamentalmente en Inglaterra, quien tomó la delantera entre las potencias mundiales gracias a la revolución industrial. Las ideas de la ilustración, así como el conocimiento que se estaba produciendo, se difundieron a través de diversos medios, como las academias o universidades, así como sociedades exclusivas, tanto públicas como secretas, como lo fue la masonería, que surgió en estos años. Los salones, como el retratado en esta imagen, en donde se daban fiestas que atraían a varios intelectuales, también fueron importantes, así como cartas y ensayos periodísticos o en revistas. Sin embargo, una de las herramientas más relevantes fue la Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios, editado en Francia entre 1751 y 1772 por Denis Diderot y Jean de Lambert, quienes dirigieron su elaboración. En ella, se buscó aglutinar los conocimientos humanos divididos entre ciencias y artes, esto es, se podía encontrar desde conocimiento teológico y filosófico hasta cómo hornear un pan. Esta enorme producción editorial tuvo una labor educativa, pues buscaba dar a conocer estos saberes, pero también propagandística de las mismas ideas afines a la ilustración. Aunque el proyecto inicial había sido la traducción de la Enciclopedia Inglesa, un diccionario universal de las ciencias y artes, pronto adquirió una forma propia, no solo por ser más extenso, pues la Enciclopedia Inglesa solo constó de dos volúmenes y la Francesa de diez, aunque al final fueron veintiocho, sino que la Enciclopedia Francesa fue más difundida y crítica con la Iglesia, por lo que fue prohibida por el Papa. Aún así, su éxito editorial fue enorme, pero su costo elevado hizo que solo fuera adquirida por burgueses, la aristocracia, el ejército e incluso personas dentro de la Iglesia. Aunque se hicieron versiones más económicas que podían ser consultados en los gabinetes de lectura o salas de lectura, lugares donde las personas consultaban libros por un pago mensual. Immanuel Kant, por su parte, fue una de las personas que intentó responder a la pregunta ¿Qué es la ilustración? En su texto, ¿Qué es la ilustración? Kant nos dice, Ilustración es la salida del hombre de su culpable minoría de edad. Minoría de edad es la imposibilidad de servirse de su entendimiento sin la guía de otro. Esta imposibilidad es culpable cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino de decisión y valor para servirse del suyo sin la guía de otro. Sapere Aude, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Tal es el lema de la ilustración. Así, para Kant, la ilustración es un medio por el cual el hombre alcanza una mayoría de edad, entendido esto como poder hacer uso de su razón. Esta acción, el servirse del propio entendimiento, se evita por pereza o cobardía, ya que para muchos es muy fácil vivir así y se le ha cobrado afecto a este estado. Sin embargo, este uso tiene ciertas limitaciones. Kant distingue dos usos de la razón. Uno público, entendido como aquel que es ante el público entero del mundo de lectores y en calidad de docto. Y otro, que es el uso privado, aquel que se hace en un puesto civil o como se podría entender ahora, con un cargo público dentro de las funciones de la institución, ya sea del estado o eclesiástica. Para él, el uso público está permitido, pero no el privado. Esto porque un oficial debe obedecer, no hacer una discusión pública de si debe o no cumplir una orden, al igual que un contribuyente debe pagar impuestos sin discutir de ello. Sin embargo, tanto el oficial puede, como docto, hacer observaciones sobre errores del servicio militar y exponerlos a juicio público, así como el contribuyente puede manifestar públicamente su pensamiento contra la inconveniencia o aún injusticia de tales medidas. Para Kant, la época que él vivía no era una época ilustrada, pero sí una época de ilustración, pues aunque las ideas y acciones estaban, faltaba mucho para que los hombres estén dispuestos a servirse con seguridad y provecho de su propio entendimiento sin la guía de otro, haciendo énfasis en la religión. En Kant podemos encontrar varias ideas generales de los ilustrados. En primera instancia, consideran que la sociedad, tal como el hombre, debe atravesar edades, lo que hace a la ilustración insertarse dentro de una ideología de progreso. Por ello, dice que falta aún para la época ilustrada. Este punto se retomará al final. Otra cuestión es que consideran el conocimiento fundamental para la discusión. Las personas debían, ni informarse para poder discutir, por lo que el conocimiento debía estar al alcance de aquellos que lo quisieran. Otro punto es la cuestión religiosa como algo que es importante superar. Esta crítica varía de acuerdo a los países, siendo más crítica en Francia que en Inglaterra o Alemania. Lo que sí es que Kant define puntos importantes. Los ilustrados aspiran a construir un mundo mejor que necesariamente debe llegar en el futuro, sostenido en la libertad y el razonamiento, con el que los hombres serán más felices, y ese mundo feliz de libertades será un mundo ilustrado. Una vez explicado lo anterior, pasemos a centrarnos en el desarrollo del pensamiento político ilustrado. Para ello, se retomarán ciertas generalidades del antiguo régimen, explicadas en el video anterior para centrarnos en algunos filósofos que serán John Locke, Charles Louis de Montesquieu, Voltaire y Jean-Jacques Rousseau. La idea en la que nos centraremos será en la idea de poder político, pero sobre todo, en el concepto de soberanía, entendiéndola como el poder político supremo de un Estado independiente, poder que le da la capacidad de crear y cambiar leyes, además de hacerlas válidas, así como detentar el monopolio de la fuerza. La cuestión que van a discutir es quién y por qué ejerce esta soberanía. Hacia finales de la Edad Media, sobre todo dentro del mismo contexto del antiguo régimen, existía lo que se conoce como la doctrina del derecho divino, que aseguraba que el rey era el soberano, esto es, el que detentaba los poderes del Estado, pero para los filósofos ilustrados, esa soberanía correspondía al pueblo. El primero que se mencionará será John Locke. Locke, al igual que Rousseau, era contractualista, esto es, decía que los hombres habían atravesado un Estado salvaje para después integrar una sociedad a través de un pacto entre individuos, lo que se entiende como un contrato social. Esta idea ya se había postulado antes, pero ellos la desarrollarían de manera distinta. Locke vivió entre 1632 y 1704, y durante su vida, en Inglaterra se dieron una serie de enfrentamientos entre el Parlamento y la Corona, conocidas como las Guerras Civiles de Inglaterra, de 1642 a 1688, en donde el Parlamento logró limitar el poder del rey. Durante este periodo, reyes como Carlos II, que gobernó de 1660 a 1685, y Jacobo II, de 1685 a 1688, trataron de recuperar el poder perdido y tener un mayor control del reino y del Parlamento. Ante una sospecha de que Locke conspiraba para matar al rey Carlos II, éste huyó a los Países Bajos, donde escribió los dos tratados sobre el gobierno civil. Este enfrentamiento entre el Parlamento y la Corona serían claves en su pensamiento. En sus textos, Locke habla de un Estado de naturaleza, en que el hombre goza de tres derechos claves dados por Dios, la vida o salud, la libertad y la propiedad. Cuando alguien quiere anular la libertad de otro, éste tiene derecho a defenderse, aunque en esa defensa mate a quien lo amenaza. En este Estado de naturaleza, cada hombre debe hacer cumplir por su propia fuerza las leyes naturales, lo que genera una constante inseguridad llamada Estado de guerra, pues se amenazan los derechos naturales. Por esto, se pasó de un Estado de naturaleza a un Estado civil a través de un pacto social entre individuos, cediendo al hombre el derecho de hacer cuanto le plazca y de castigar a los demás con su propia mano, delegándolo al Estado, que lo adquiere como obligación, junto con la de velar el derecho de libertad, de vida y propiedad privada. Pero si el gobernante abusa de su poder e impone por la fuerza su voluntad, rompe el pacto social, deja de ser gobernante y renueva el Estado de guerra. Pero ahora él, el gobernante, contra sus gobernados, por lo que ellos, los gobernados, tienen el derecho de derrocar a sus gobernantes a través de una revolución, porque han recuperado su libertad de hacer lo que les plazca. Esta cesión de derechos se hace con el consentimiento de los individuos y queda plasmada en una constitución, en donde también se debe dividir el poder del Estado, para evitar los abusos del mismo. Para Locke, el poder se divide en legislativo, el que promulga las leyes, el ejecutivo, que ejecuta las leyes, y el federativo, encargado de las relaciones con otras sociedades y estados, cuestión importante para mantener la paz en la comunidad. Con sus ideas, Locke invalidaba la idea del poder divino del rey y aseguraba que el poder del rey le venía del pueblo y que, además, este poder debía ser limitado. Con estas ideas justificaba lo que fue la revolución gloriosa en Inglaterra, que llevó al derrocamiento de Jacobo II y a la instauración de una monarquía parlamentaria en que el parlamento detentaría mayor poder. La división de poderes será tomada por el francés Montesquieu, quien nació cuando Locke tenía alrededor de 57 años, en 1689, y murió en 1755. Montesquieu se dedicó a viajar por varias partes del mundo estudiando las formas de gobierno y sus leyes, para después escribir su famoso texto, El espíritu de las leyes. Para él, el poder del Estado se dividía en tres. Legislativo, ejecutivo de las cosas relativa al derecho de gentes, esto es el que ejecuta las leyes, y ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil, que también se le llama judicial, pues ejecuta los castigos de los delitos y juzga las diferencias entre particulares. Según Montesquieu, ningún ciudadano debe temer a otro y, para ello, debe tener confianza en su seguridad que viene de la libertad política. Para lograrlo, una persona o cuerpo, entendido como grupo de personas, no deben concentrar dos de los tres poderes. Por ello, los tres poderes deben tener una separación. Considera que aquellos que detentan el poder judicial deben ser elegidos periódicamente, mientras que el ejecutivo y legislativo pueden mantener a sus integrantes. Sin embargo, el legislativo no debe ser permanente, e incluso se puede dividir en un cuerpo legislativo para gentes distinguidas y otro que represente al pueblo en general. Por su parte, Rousseau, un filósofo francés posterior a Locke, que vivió entre 1712 y 1738, también consideró importante la idea del pacto social, aunque difería con Locke en varias cosas. Rousseau planteó sus ideas en su texto, El contrato social, en 1762. En él, se muestra de acuerdo en que la idea de monarquía absoluta es ilegítima y que los hombres no renuncian a todos sus derechos al integrarse al pacto social, esto es, el pueblo siempre mantiene su soberanía. Pero mientras que para Locke, durante el estado de naturaleza había ya propiedad privada, para Rousseau, la propiedad privada surge con el contrato social. Esto es importante en sus pensamientos, ya que la propiedad privada, el poseer algo, se toma como el origen de la desigualdad. Por ello, para Locke, la desigualdad social existe desde antes de las sociedades, pero para Rousseau, la desigualdad surge con la sociedad. Por eso, para él, el hombre era bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe. En el estado de naturaleza, el hombre se guiaba por el amor a sí mismo y la compasión, que le hacía evitar el daño al otro. Al estar en sociedad, el hombre se convierte en el hombre histórico, que se corrompe al preocuparse solo por la riqueza y poder, lo que ha sido causado por la propiedad privada. Por ello, la propiedad privada es el origen de la desigualdad y se debe reformar a la sociedad a través de un nuevo pacto social, creando al hombre civil, que renuncia a los beneficios privados en favor de los intereses colectivos y al hacer esto, se cimenta la voluntad general. Esto quiere decir que al integrarse a este nuevo pacto social, la función del gobierno también es distinta, pues mientras que para Locke, el gobierno cuida los derechos naturales que eran la vida, la libertad y la propiedad, para Rousseau, lo que debe hacer el gobierno es velar por hacer cumplir la voluntad general. La voluntad general es la expresión de los deseos de los hombres y como estos son naturalmente buenos, las decisiones tomadas son correctas, lo que es diferente a la voluntad de todos, que corresponde solo a mayorías que incluso pueden organizarse para tomar ciertas decisiones. Por ello, en la voluntad general, que se da a través de votaciones, el pueblo se debe informar, pero no comentar ni discutir las ideas, pues ellos, por sí solos, sabrán elegir lo que mejor les convenga, ya sea democracia, monarquía o república, pues la soberanía última reside en el pueblo. Pero para que el hombre pueda tomar de manera correcta sus decisiones, la educación es esencial, idea que se desarrolla en otro texto llamado Emilio, o de la educación, un texto de 1792 en el que considera a la educación el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes en el nuevo mundo que se estaba gestando. Rousseau parte de la importancia de la felicidad, la cual consiste en la templanza, la sabiduría y la libertad de querer lo que se puede y hacer lo que le place. Esto es, la felicidad consiste en la libertad de seguir los deseos, los impulsos de las pasiones pero ordenados por arreglo educativo y, puesto que el hombre es naturalmente bueno, la educación se centrará en el deseo de respetar la libertad natural y en preservar el corazón del niño contra el error, dejando que se equivoque y que aprenda de ello, y el maestro no debe imponer sus ideas de la lógica ni moral adulta, sino respetar su libre y autónomo desarrollo para que el niño conserve lo más posible sus rasgos naturales, puesto que, como asegura Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza. La idea del buen salvaje de Rousseau fue satirizada por Voltaire, quien le dijo que nunca se ha empleado tanto ingenio en volvernos animales y que cuando se lee su libro, entran ganas de andar en cuatro patas, pero como había perdido la costumbre hace más de 70 años, le resultaría imposible recuperarla. Voltaire consideró sus ideas absurdas, pero al enterarse que su libro, El contrato social, había sido quemado en Ginebra, dijo que quemar el libro era una acción detestable, comparable solo al hecho de escribir el mismo libro. Estas líneas reflejan mucho de la obra de Voltaire, su constante sátira y la importancia que le daba a la tolerancia. A diferencia de sus antecesores y contemporáneos, Voltaire utilizó la sátira para criticar y ridicularizar a la sociedad en general. Llamó el poder religioso una fuente de ignorancia y superstición a las masas ignorantes, a los burgueses avaros, parásitos a los nobles y déspotas a los reyes, y para hacerlo, escribió tratados filosóficos, históricos y científicos, poesías, cartas, cuentos y obras de teatro que representaban los mismos salones de la nobleza. Debido a sus textos, Voltaire fue exiliado de Francia, llegando a Inglaterra, donde estudió a Locke y alabó a Newton, además de maravillarse con la tolerancia que ahí se vivía. Uno de sus textos más famosos es Cándido, o del optimismo, en donde ridiculariza al optimismo de la época, que consideraba que ese era el mejor de los mundos posibles, y a lo largo de su texto, muestra las crueldades de la guerra, los sufrimientos provocados por la religión y lo absurdo de los gobernantes, siempre con sarcasmo e ironía. Su tratado sobre la tolerancia, así como su diccionario filosófico, guardan también estas ideas. En el tratado se opone al fanatismo religioso tan común en la época, mientras que en su diccionario filosófico sintetiza las ideas de varios filósofos pero sin dejar la ironía, como cuando define al tirano como un soberano que no conoce más leyes que su capricho, que coge el bien de sus súbditos, entendiendo bien como sus pertenencias y que después los enrola para que vayan a coger el bien de sus vecinos, para después decir que no había de esos en Europa. Voltaire logró comprender las ideas y pensamientos de muchos de sus contemporáneos, supo tener también una visión crítica de su época y trató de plasmar todo ello en sus libros de una forma que pudiera llegar a más personas, de ahí el empleo de cuentos y el teatro. Sus textos lo llevaron a ser constantemente exiliado de los diferentes países en donde se refugió, viviendo por varios años en Ferney, territorio francés cerca de Ginebra, para poder escapar en el momento preciso. Ahí se dedicó a mejorar el mismo pueblo, que actualmente es una ciudad y lleva su nombre, Ferney Voltaire, ya que para Voltaire no solo se debía hablar, también actuar, pues al igual que Kant consideró a la ilustración una forma de ser. Los personajes expuestos no fueron los únicos, pero son considerados de los más conocidos, sin embargo, la relevancia de ellos se relaciona con acontecimientos posteriores, por ejemplo, las ideas de Locke fueron más relevantes para la política interna de Inglaterra y la independencia de los Estados Unidos de América que las de Rousseau y Voltaire, quienes tuvieron más influencia en la Revolución Francesa y la independencia de América Latina, y de cierta forma, en todos ellos estuvo presente algunas ideas de Montesquieu. Es importante volver a resaltar que fue una época más de discusión que de consenso en el pensamiento, debido a la cantidad de pensadores que surgieron, a tal grado que hubo quienes consideraron el siglo XVII como el siglo de Voltaire, y otros, como Kant, el siglo de Federico II, rey de Prusia. Del mismo modo, las actitudes frente a las instituciones fueron distintas, por ejemplo, los ilustrados franceses mostraron posturas más críticas contra las autoridades eclesiásticas y la idea de Dios, pero los ingleses y alemanes, si bien cuestionaron los privilegios de la iglesia, consideraban que la razón respaldaba los fundamentos de la cristiandad. Sin embargo, fueron pocos los que negaron la existencia de Dios, incluso Voltaire murió afirmando su existencia. Algunos autores creían firmemente que la humanidad se dirigía a un progreso, otros que podría llegar el derrumbe de los imperios. De igual forma, hubo reyes que apoyaron o financiaron a ilustrados, como Federico II en Prusia, y en otras partes, como Francia, muchos ilustrados fueron perseguidos. La actitud hacia lo que se llamó el pueblo llano también fue distinta. Se les consideró como niños, gente sin educación, delirantes, pero se tenía la intención de ayudarlos a cambiar para sacar al pueblo llano de su estupidez y salvajismo. Esto es, si bien no se les consideraba del todo capaces, predominó cierta actitud paternalista. Hacia otros países como Portugal, España, Países Bajos y lo que después sería México, Colombia y Brasil, las ideas ilustradas también permearon y fueron importantes para sus posteriores desarrollos, ya que su propia diversidad del pensamiento facilitó su difusión y adaptación. Sin embargo, es importante remarcar que la misma actitud de los ilustrados, esto es, su racionalismo, basado en conocer las ideas a partir de la razón, el empirismo, darle importancia a la experimentación y observación, así como su progresismo, el hecho de tener la certeza de un progreso y su cosmopolitismo, el conocer más y más grupos humanos, sí favoreció a la cimentación de diversas ciencias como la economía, la química, la historia, la biología y demás que irán surgiendo. Finalmente, hay que tener presente que las ideas ilustradas también fueron utilizadas para justificar un colonialismo europeo durante el siglo XIX, afirmando que se llevaba la civilización a diversos pueblos africanos y asiáticos, principalmente entendiendo civilización como una civilización europea. Además, la idea de progreso fue casi una fe, creyendo que el progreso humano se dirigía a un perfeccionamiento en todo lo referente a la vida humana, pero se limitó solo a un tipo de progreso, el europeo, negando la diversidad mundial y justificando en su nombre gran cantidad de injusticias hacia las sociedades colonizadas o las clases bajas, que debían soportar todo por el progreso. Aunque de forma igual, hay que tener presente que fueron las ideas ilustradas con las que se realizaron los movimientos independentistas en América Latina, las luchas por la igualdad racial en Estados Unidos y otras luchas sociales. De igual forma, hay que remarcar que mucho del movimiento ilustrado se desarrolló sobre todo en grupos de la burguesía en ascenso, que buscaban mejoras para sí mismos, pero luego impregnarían los ideales de igualdad y justicia hacia la sociedad en general, lo que llevó a nuevas luchas sociales en el siglo XIX y XX. Todos estos pensamientos nos muestran lo complejo que es el tema de la ilustración y no fueron los únicos, pues como se ha comentado, hubo variantes por regiones geográficas y a lo largo del tiempo. Sin embargo, debemos tener presente que muchas de las ideas de la ilustración han forjado el mundo actual, tanto en cuestiones científicas y políticas, además de que sus premisas siguen siendo fuente de inspiración para movimientos sociales en todo el mundo. Si las ideas de la ilustración no son tan conocidas y comunes, es porque finalmente lograron cambiar el mundo en el que se habían desarrollado.